Y en el ámbito académico, el número de docentes con PHD titulares, principales, no se incrementaron. A ver, aquí hay una cifra mentirosa. Han aumentado los PHD, es verdad, pero son auxiliares. Han entrado en los últimos concursos. Lo que se cuenta es que sean principales, no auxiliares. Pero eso demuestra lo defectuosa que son los procesos de nuestra universidad. Yo creo que es importante que estos procesos sean reformulados. Universidad de Guayaquil, los escasos procesos que hay son obsoletos. Por ejemplo, los procesos de gobierno son procesos centralizados, unipersonales. Eso ya no se usa, yo le digo a tembrómanos, ni siquiera en la casa se hace eso. Ya no se puede hacer un proceso en el cual una persona resuelve sobre todo. Deben ser lo más horizontales posible. Desconcentrados se dice, no ese es el término. Y por supuesto, participativos. Transparentes y responsables. Pero eso no existe en la Universidad de Guayaquil. Aquí lo que existe, los pocos procesos que hay y que se han creado en este lugar, parece increíble, son procesos administrativos disciplinarios. Es decir, de sanción, de persecución. El Consejo de Educación Superior que es el autor de la intervención. Ellos quieren ocultar. Quieren ocultar el hecho de que durante todos estos años le ha costado la intervención solo en el monumento 150 mil dólares mensuales a la Universidad de Guayaquil de su presupuesto para pagar asesores, para pagar a los interventores y a sus empleados los contratos de ellos. Los procesos son investigativos, académicos, sociales y por supuesto también tenemos de vinculación, perdón, y de gestión administrativa. La Universidad de Guayaquil de Neu Medio Gracias.